Cuando estalla la silla suena la lluvia en las cejas y el canto lleno de vida de un paisaní que se aleja suena el cabal de la fuente y el viento por los callejes suena el río impaciente y del minero su queja Asturias dinamitera, Asturias del mar en pena con su verdera y su pena, con su bandera y su herida Cuando restalla la silla, restalla suya sendera Cuando restalla la silla suena la gaita en el vaso y vuelvo de nuevo otros días retrocediendo en mis pasos Escucho la voz de mi padre cantando bajo el orbayu y vuelvo a ver a mi madre en el llegar chumbo al mayo Asturias dinamitera, Asturias de mar en pena con su verbena y su pena, con su bandera y su herida Cuando restalla la silla la silla, restalla Asturias sentera Esta es nuestra gaita señores ¿Escuchan? Suena el temblor del invierno y suena el mar con sus furias Suena el lápido eterno del corazón de mi Asturias Asturias dinamitera, Asturias de mar en pena Con su verbena y su pena, con su bandera y su herida Cuando restalla la silla la silla, restalla Asturias sincera Asturias dinamitera, Asturias de mar en pena Asturias de mar en pena, con su verbena y su pena Con su bandera y su herida Cuando restalla la silla, restalla Asturias sincera Cuando restalla la silla, restalla Asturias sincera